Para Juan Ángel Naput, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, integrante de la Comisión Directiva de la Conmebol, lo primordial en estos momentos es el estabilizar la gobernabilidad en la Confederación Sudamericana de Fútbol. El nombre de Naput es uno de los que se maneja para candidato al máximo cargo de la Conmebol, pero el titular de la APF sostiene lo siguiente. En este momento, por las circunstancias históricas, nos dan a nosotros y nos obligan a nosotros que lo más importante para nosotros sea la gobernabilidad, la diríamos asegurar de que todo esté en orden como tiene que estar, y después seguramente va a llegar el momento en que se tenga que hacer o no política, pero en este momento es más importante para nosotros que la Confederación esté sólida y esté segura, firme. Pero 2015, Gustavo, falta mucho todavía para eso. Yo creo que acá, nosotros somos 10, somos muy poco, ahora somos 10 países y en un momento dado seguramente, los 10 encima te puedo decir hoy abiertamente que los 10 somos amigos, algunos muy amigos. Entonces seguramente en un momento vamos a sentarnos y analizar todas esas posibilidades, pero yo no quiero dejar muy claro que en este momento ese no es mi metida, no es lo que realmente me aqueja, no es lo que quiero. Como es característico, Naput eluda las consultas de la prensa y responde las que mejor le convenga. Esta denuncia sopece al soborno que se habla, ¿cómo se toma en el seno la Comebol? Gustavo, yo de vuelta te digo, lastimosamente esa es una constante para nosotros los dirigentes, yo no quiero tocar ese tema ahora porque creo que hay demasiadas cosas que se han hecho, que se han hecho y que yo creo que eso es lo importante. No tuvo nada que ver con la renuncia de León, fue puramente... Yo sigo pensando que no, yo ya lo dije en otra ocasión, ¿verdad? Yo sé que están un montón de cosas que se están diciendo, pero yo ya lo dije en otra ocasión, yo ya había hablado con el doctor, había hablado en diciembre. Naput confirmó que próximamente se llevará a cabo un congreso extraordinario para modificar algunos estatutos de la Comebol. Con imágenes de Juan José Romero informó Gustavo Montero para ABC TV.